¿Tienes problemas al elaborar emulsiones? Quizás este podcast te pueda ayudar. Estimados formulistas, bienvenidos al podcast sobre consultas de formulación magistral y dermocosmética. Soy el Dr. Enrique Alía. Pues en este podcast voy a intentar solucionar las dudas más comunes que me transmiten colegas farmacéuticos respecto a la elaboración de emulsiones. La primera consulta es la siguiente. ¿Qué significa emulsión O-W y emulsión W-O? Realmente es una forma de denominar a las emulsiones. Así, una emulsión O-W significa que esa emulsión tiene una fase interna oleosa y una fase externa acuosa. El caso contrario sería la emulsión W-O. La fase interna en este caso sería la acuosa y la fase externa la oleosa. Ejemplos, la crema base de biller es una emulsión de fase externa acuosa, o sea, una emulsión O-W. El cold cream es una emulsión de fase externa oleosa, o sea, una emulsión W-O. Y otro tipo de emulsiones, que quizás empleen menos, son las emulsiones W-S. La fase interna sería la acuosa y la fase externa sería de tipo silicónico. En este caso, el agua se dispersa, como fase interna que es, en pequeñas gotículas dentro de la fase silicónica, que sería la externa. ¿Qué es una emulsión aniónica? Antes de nada, hay que explicar que el carácter o la naturaleza de una emulsión viene dado por su tensoactivo, por la naturaleza físico-química del tensoactivo. Así tendremos emulsiones aniónicas, que son las emulsiones que contienen tensoactivo aniónico, emulsiones no iónicas, cuyos tensoactivos son no iónicos, y emulsiones cationicas, cuyos tensoactivos son de tipo cationico. Luego, entonces, una emulsión aniónica es aquella que contiene tensoactivos aniónicos. ¿Un ejemplo de emulsión de tipo aniónico? Pues la base de Biller, que emplea la urilsulfato sódico como tensoactivo, como tensoactivo aniónico. Un ejemplo de emulsión cationica sería la crema de cetrimida, que contiene un tensoactivo cationico, que sería la cetrimida. Muchas de las emulsiones no iónicas se basan en tensoactivos no iónicos polioxietilenados, como puede ser el cremofor, RH40, dos polisorbatos, etc. Otra consulta que me suelen hacer relativamente es que es una base autoemulsionable. Pues una base autoemulsionable es una base que contiene la fase oleosa básica de la emulsión más tensoactivos. Es una mezcla. Tal que a esta base autoemulsionable, cuando se le añade el agua correspondiente y a una temperatura dada, forma la emulsión. O sea, en un baño de agua vamos a tener la parte correspondiente de la base autoemulsionable, que será la fase oleosa más el tensoactivo que ya está integrado. Y por otro lado tendremos el agua. Calentaremos pues a 70-75 grados centígrados, que suele ser la temperatura típica de emulsificación. Y una vez fundida nuestra base autoemulsionable, vamos a sacar ambas fases del baño de agua y añadiremos la fase acuosa sobre la oleosa en pequeñas porciones y de forma continua, agitando hasta enfriamiento, hasta llegar a temperatura ambiente, que es cuando se forma nuestra emulsión. Ejemplos de bases autoemulsionables pues por ejemplo el Montanop 68, el Neo-PCL-OW o el Neo-PCL-WO, el Oliven, etc. El trabajar con bases autoemulsionables pues tiene ciertas ventajas por ejemplo de facilidad de elaboración, incluso en algunas ocasiones de rapidez, de estabilidad. Existe otro caso, aunque no se denominan bases autoemulsionables, pero sí emulsiones listas para su uso. El propio proveedor de materias primas te distribuye una base lista para su uso. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta que tengamos que hacer ninguna emulsión ni añadida de agua ni nada. Te la da lista para que tú incorpores los principios activos prescritos por el médico o los principios cosméticos si haces cosmética, etc. Con lo cual ganas muchísimo tiempo y generalmente estas bases suelen tener alta estabilidad e incluso suelen contener ya los conservantes. Otra consulta me expone lo siguiente. Al añadir las fases se produce solidificación de parte de la fase oleosa. rompiéndose la emulsión queda líquida quedan las fases separadas. ¿Por qué se produce esto? ¿Cuál es la causa? Pues está claro que en este caso las fases no se añadieron a la misma temperatura. Hay una diferencia de temperatura que hace que solidifique parte o toda la fase oleosa. Esto es generalmente porque la fase acuoso tenía una temperatura inferior. Esto quiere decir que cuando añadamos las fases ambas fases tienen que estar siempre a la misma temperatura porque si no es fácilmente que ocurra lo que hemos dicho. Ruptura de la emulsión a corto o a largo plazo. Aquí las causas son muy variadas. He recopilado por las más importantes o las que yo creo que son las más relevantes. Por ejemplo unión de fases a distinta temperatura que ya lo hemos visto. Agitación descuidada irregular eso que añades las fases agitas lo dejas porque tienes que hacer otra cosa vuelves que si el móvil o por favor no empleemos móviles alejemos los móviles cuando estemos haciendo una fórmula porque es causa de grandes equívocos bueno pues eso una agitación descuidada irregular nos lleva fácilmente a una ruptura de emulsión. Más causas adición de fases de una vez como de golpe la fase acuosa la añadimos directamente no en pequeñas porciones ojo que hay algunas bases como el montanoff o la base softcar en las que se debe añadir de una vez la en la fase cursa pero hay otras que no también otra causa de ruptura puede ser enfriamiento rápido de la mezcla una vez que están unidas las fases en lugar de esperar hasta temperatura ambiente agitando con paciencia para que se forme la emulsión pues decidimos ese vaso de precipitados meterlo en un baño de agua muy fría o en un recipiente con hielo etc. entonces pues puede producirse una una ruptura a corto a largo plazo debido a esta forma de actuar también la introducción de burbujas de aire puede llegar a romper una emulsión sobre todo a largo plazo por eso hay que tener cuidado a la hora de emplear medios mecánicos o sea agitadores o turboagitadores emulsionadores etc. hay que elegir modelos que no introduzcan burbujas de aire o introduzcan la mínima cantidad de aire posible y les voy a poner un ejemplo si hacemos una crema base lanet de estas más bien fluidas o sea con baja concentración de lanet por ejemplo 10% 5 y empleamos por poner un ejemplo una una un agitador que introduzca muchas burbujas de aire véase una batidora convencional al principio bueno se va a formar una emulsión muy vistosa tipo mousse etc. pero al cabo de los días a cabo de 4 5 6 una semana pues empieza a separarse fase acuosa de la fase oleosa y al final pues hay una ruptura estrepitosa de la emulsión y todo ha sido debido por la introducción de burbujas de micro burbujas de aire debido a esta agitación con este agitador inadecuado y otra de las grandes causas de ruptura de emulsiones es no añadir sobre todo en las emulsiones que se hacen con todos sus ingredientes quiero decir sin emplear bases auto emulsionables pues nos añadan los tensoactivos adecuados y en sus cantidades adecuadas a lo mejor logramos de primeras formar la emulsión pero al cabo de unas horas o unos días esa emulsión experimentará ruptura todos estos factores hay que cuidarlos para obtener un producto óptimo adecuado con calidad es muy recomendable cuando hagamos una formulación magistral dejarla al menos entre 24 o mejor 48 horas en maduración para de alguna manera ver su evolución sobre todo si son fórmulas novedosas o estamos empezando etcétera y por supuesto si se nos rompe una emulsión no se puede reconstituir hay que empezar de nuevo esa emulsión rota la tiramos y fabricamos una nueva hay gente que a lo mejor añade algún espesante como sepigel etcétera pero desde mi punto de vista no lo veo muy recomendable no nos cuesta nada empezar de nuevo saber en qué hemos fallado y vamos a obtener pues un producto de calidad ahí se me olvidaba también les tengo que comentar que hay activos incompatibles con ciertos tensoactivos y que producen ruptura de emulsiones un ejemplo puede ser las sales las sales en general suelen romper los sistemas emulsionantes basados en en sus activos aniónicos como por ejemplo las emulsiones base de piler o las emulsiones crema base lanet siguiente consulta cuando incorporo un material pulverulento a una emulsión que he elaborado previamente se me forman unos grumos muy difíciles de desgregar prácticamente es imposible ¿qué puedo hacer? pues en este caso hay que emplear una sustancia llamada dispersante los dispersantes más empleados son la glicerina o el propilenglicol quizás hay más tendencia a emplear la glicerina actualmente ya que el propilenglicol se está quedando con un escipiente entre comillas maldito porque si da sensibilidad que si da alergias etcétera ¿cómo se emplea un dispersante? pues en un mortero vamos a situar nuestro principio activo que lo vamos a pulverizar bien vamos a añadir el dispersante por ejemplo la glicerina y vamos a batir hasta formar una pasta homogénea pero me paro un momento ¿qué cantidad de glicerina vamos a añadir? la cantidad de glicerina más o menos debe ser del mismo orden que la cantidad de material pulverulento a incorporar por ejemplo si tenemos un 5% de ácido salicílico por poner un ejemplo pues vamos a emplear un 5% de glicerina o un 5% de propilenglicol bueno pues una vez que hemos formado esa pasta homogénea vamos a añadir nuestra emulsión en pequeñas porciones batiendo hasta homogeneidad esta es una forma bastante adecuada de evitar la formación de grumos y una cosa que quería decir nunca se debe añadir el material pulverulento sobre la emulsión porque ahí sí que están súper garantizados los grumos tiene que ser al revés la emulsión sobre el material pulverulento y si este material pulverulento está previamente dispersado como hemos dicho pues con glicerina o propilenglicol mucho mejor y última consulta ¿cómo puedo aumentar la extensibilidad aparente o sea que se extienda mejor cuando se aplique mi emulsión sobre la piel? pues para este fin se emplea mucho la glicerina o el propilenglicol o incluso el polietilenglicol estos glicoles aumentan la extensibilidad aparente de nuestra emulsión hacen que se extienda más fácilmente durante la aplicación según mis investigaciones una concentración adecuada de estas sustancias para aumentar la extensibilidad sería por ejemplo un 5% por ejemplo una emulsión una crema base lanet con un 5% de glicerina tiene mayor extensibilidad que sin ella otro ejemplo una crema glucídica basada en montanuf 68 con un 5% de glicerina aumenta su extensibilidad y hasta aquí el podcast de hoy muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana pueden consultar mis artículos en mi blog cosmeticadoctoralia.com también estoy en facebook instagram y en linkedin pues hasta aquí este episodio del podcast formulación magistral y dermocosmética muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo podcast hasta pronto formulistas un saludo Gracias por ver el video.